El tercer participante es Esquima, mexicano indigente, jugador. Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, yo te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, en la voz, de los que estén durmiendo allí. Y juro que la cara doyada, cada vez, cada vez, ya te nombro aquí, vaya. Mientras, yo te canto esta canción. Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, yo te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, en la voz, de los que estén durmiendo allí. Y juro que la cara doyada, cada vez, cada vez, que ya te nombro aquí vas a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!